Convengamos una cosa. Todos sabemos usar el dinero, pero nadie sabe qué es, o por lo menos nos cuesta mucho trabajo definirlo. Uno entiende que esos papeles representan cosas que deseamos, como almuerzos o conciertos de rock. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es la magia que convierte a los numeritos de una pantalla en algo tan concreto como un carro? En otras palabras, ¿qué le da valor al dinero? El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Una posible respuesta es que el dinero, al menos antes, estaba respaldado por objetos valiosos, como el oro. Pero resulta que el valor del oro también es un misterio. Más allá de que es un metal bonito y fácil de manipular, el oro no alimenta, no quita la sed, no da abrigo, ni siquiera sirve para hacer martillos o hachas. Cuando decimos que los españoles saquearon América, que se llevaron el oro y la plata, ¿qué estamos diciendo? ¿Que se pusieron aretes y collares y quedaron muy bonitos? El punto es que el dinero, ya sea en forma de papeles, metales, conchas, números en un computador o cigarrillos en una cárcel, sea lo que sea, no es una realidad material, sino una construcción social, algo que existe en nuestra imaginación colectiva. Y entre más fuerte es esa realidad, entre más creemos que los demás creen, menos necesitamos el apoyo de objetos valiosos. Hay un espectro que empieza por cosas que indudablemente sirven para algo, como los granos de trigo, que también fueron usados como dinero, y pasa por cosas medianamente útiles, como el oro, hasta llegar a los números en los computadores, que son descaradamente vacíos, la pura nada. Y la pura nada, el número desnudo, no más que pixeles en una pantalla o datos en una tabla, sirve para conseguir lo que queremos, pero solo porque otras personas comparten ese mismo imaginario, esa convención. Yo no tengo que creer que el dinero tiene valor, basta con creer que otros también creen en él. Así las cosas, el dinero tiene dos propiedades que bien podrían describirse como mágicas. Por un lado, es un alquimista que convierte cualquier cosa en cualquier otra. Puede transformar zapatos en almuerzos, almuerzos en canciones, canciones en carros, aventones en clases de cocina. Y por el otro lado, logra, por un momento, que los extraños se comporten como amigos. La gente dice que el dinero todo lo corrompe y todo lo daña precisamente porque la posibilidad de comprar y vender cualquier producto o servicio raya con el límite de aquello que no debería tener precio, nunca, como la integridad o la justicia. Y es cierto, los límites entre lo profano y lo sagrado se agrietan cuando alguien ofrece un soborno, cuando los amigos se estafan, cuando los asesinos se contratan, incluso cuando los símbolos se vuelven pocillos en una tienda de souvenirs. Pero, para toda la mala fama que tiene, el dinero también es el puente que construye más confianza entre extraños. Nada, ni el inglés, ni la religión, ni las leyes de un país, nada logra cooperación como lo hace el dinero. Tú te subes a un avión sin siquiera preguntarte quién te va a alimentar cuando estés rodeado por extraños al otro lado del mundo. Más aún, la persona que cocina tu almuerzo cuando te vas de viaje puede ser alguien que no comparte tus gustos, no cree en tu Dios, no respeta tus ideas, no habla tu idioma, pero aún así cocina para ti. Entonces, ¿qué es el dinero? Un espejismo, una sombra en la pared. Es una ficción en la que todos creemos sin siquiera darnos cuenta. El valor del dinero no está en el oro ni en las cosas que uno puede comprar. Está en las relaciones de las miles de millones de personas que lo usan. Lo que acaban de ver es una explicación de Magic Markers. El enfoque lo sacamos de los libros de Yuval Noah Harari. Y no solo explicamos ideas que encontramos por ahí, también hacemos videos por encargo. Si están interesados en contratarnos, búsquenos en magicmarkers.tv. Y para los que nos quieren apoyar, sin contratarnos se vale compartir este video, suscribirse, darle clic a la campanita. Eso nos ayuda un montón.